Nuevo encuentro de Yariguíes se realizará en Barranca Bermeja, esta vez los protagonistas serán los empresarios de la ciudad con sus pequeñas y medianas empresas llamado Speed Networking. La segunda versión del Speed Networking, la idea y la intención de este encuentro de Yariguíes es que los empresarios barranqueños de cualquier sector y de cualquier tamaño de empresa se conozcan, se familiaricen entre ellos y empiecen a pensar un poquito más simplemente por fuera de las conexiones comerciales. La idea es que existan conexiones colaborativas, conexiones de responsabilidad social, responsabilidad ambiental, todo lo que podemos ejercer y lograr más allá de la simple conexión comercial. Las inscripciones para este encuentro de Yariguíes se encuentran abiertas desde ya en sus plataformas digitales para que los empresarios de la ciudad se vinculen. Bueno, nosotros hicimos una prueba piloto el año pasado, en octubre, a la que asistieron 26 empresas, de las cuales el 50% fueron grandes y el 50% fueron entre medianas y pequeñas. Fue completamente exitoso, la dinámica que utilizamos nos funcionó, la gente salió muy contenta, salieron negocios muy interesantes y conexiones muy interesantes y gracias a eso quisimos ampliarlo para que más empresarios de Barranca Bermeja que quedaron muy picados con la idea del sprint networking puedan participar. Gabriela Cruz, una de las organizadoras de este encuentro, invita a los ciudadanos del puerto petrolero que quieran dar a conocer sus empresas con otros colegas en este escenario el próximo 13 de junio. Invitamos a todos los empresarios barranqueños, como te decía, grandes, medianos y pequeños de cualquier sector productivo a que se inscriban en la página de yariguíes.com en el vínculo del sprint networking. Este será el próximo jueves 13 de junio en horario de la tarde y los invitamos a que se postulen para que puedan participar en esta nueva versión.